Yo soy de los que comienzan riendo sus juegos Yo soy de los que terminan llorando sus miedos Yo soy de los que tiran todo el oro al fuego Yo soy... Me gusta mirar la aguja cuando me sacan sangre Me gusta sentir dolor si sé que es inevitable Podrían decir que soy una normal pero no es así Yo soy de los que ganan el tiempo Quiero viajar a algún lugar en el que yo no esté Que ganan el tiempo Algunas canciones que creo que nadie entiende Entonces pa' qué las canto si son cerradas y tenues Y siempre quedo como el bobo al que le falta calla Y no comprenden que soy de los que ganan el tiempo Espero que esta noche volvamos contentos a casa Espero que de una vez volvamos a lo que pasa Y espero que esta vez perdamos el acento inglés Y nos pongamos la camiseta del equipo de los que ganan el tiempo Vamos a bailar en algún bar en el que nadie esté La 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 En el tranvía me encontré Con el después de mi pasado que me vino a visitar Para mi bien o pa' mi mal No tengo tiempo que perder Debo encontrar a mi existencia antes que el sol salga del mar Para mi bien o pa' mi mal La noche me acompaña, me necesito Vivo muerto ¿Y tú? Gracias por ver el video.